Con respecto a lo del asesinato de Javier Ordóñez, yo tendría por decir unas dos o tres cosas. La primera es que la lucha por los derechos humanos no tiene como formas correctas o incorrectas, sino condiciones de posibilidad. ¿A qué me refiero con esto? Pues que al final, pues esta no es una discusión moral, sino que es una discusión política. Y esto tiene que ver más bien con cuál es el papel que ha jugado la policía en la sociedad colombiana y cuál es el papel que debería jugar. Si uno revisa o pregunta en la calle, pues la policía es un agente criminal y eso es la opinión normal que uno escucha todo el tiempo en todos los lugares. ¿Cuándo? La policía debería ser una institución legítima y esa legitimidad solo se va a lograr si la policía empieza a cumplir con la Constitución, cumplir con los derechos humanos y con el marco del derecho internacional humanitario. Mientras no haga eso, pues van a seguir ocurriendo situaciones como las que estallaron con el asesinato de Javier Ordóñez por parte de agentes de la policía la semana pasada. Si la institución no cambia, van a seguir existiendo respuestas similares. ¿Por qué? Pues porque las personas tienen el derecho a la protesta social y el derecho a la protesta social, pues no se puede regular. El derecho solo se ejerce.